Hola, hola peloncitos y peloncitas, siempre jodidos pero contentos, pero no contentos de estar jodidos. Bueno y seguimos acá en Chalatenango, en el departamento de Chalatenango, Cerro Eramón y Cantón, no sé qué mencionas también, se nos ha olvidado. Pero la cuestión es que estamos acá, nos acompaña el padre de Joel, el niño que nos acompañó durante la caminata, durante las aventuras ahí en el Cerro Eramón, donde fuimos a acampar, ese niño exactamente, el padre ahorita nos va a mostrar una poza que él la mencionó durante todo el tiempo. La poza, la pozona, la pozona, la pozona, el solo ahí va, la pozona que él nada, o sea, y no sé qué más hacía, que él todo a las 8 de la mañana y anda ahí en la poza. Entonces vamos a ir a conocer esa pozona, a ver qué tan bonita es la fama, así como es la fama de ser bonita, digo yo. Así es, y ustedes vieron que antes de momento estábamos arriba de una montaña, ahora estamos abajo. Abajo de una montaña. Así que vamos a ir a ver, nos vamos a ver más adelante cuando ya estemos en la pozona. Bueno, aquí ya llegamos a un niñito quebradita, no está nada mal. Se ve rica el agua. Ay, esta agua está tan fresa. Más con este calor que sí te lleva quedando. Está rica. Está bonita hasta quebradita. Pero no es esta la poza a la que nos estaba diciendo, jodiendo credo. Ay, sí, que la están para bañar. Bueno, nos vamos a bañar, Pati. Quítale la ropa. Ahorita nos vamos a bañar. De verdad nos vamos a bañar, ¿no crees? Ya no, estoy en la chana. Así que nos vamos a ver más adelante cuando ya estemos cambiados. Ahí está. Esta es la pozona. Ah, mira qué bonita está. Esta es la pozona. Mira, está con razón la famada. Esta es la cancha esta, ¿no? Sí. Voy a dejarlo quieto aquí. mira el agua hay dos cosas una para niños una para niños y la otra para mira que bonitas no te vas a caer ahí quien la mantiene limpia quien la mantiene limpia esta cosita nadie la viene a ensuciar se seca entonces se ve tan naciadita si a mi tambien yo a los tiempos de la psico me van a ganar naciadita nos metemos asi nos ponemos la otra saca de candado bueno esta llevando el peor por ejemplo en la puerta es esta onda ah esta onda se olvida bastante aqui se ve en el peor bienisimo ya esta hay afuera la tapa dice que cuando se llena pasa hasta esto de ahi va que esta bien onda y ahí esta cajita esta onda también que se la caja estaba en el peor estaba en la puerta con la puerta en la puerta ahi Ellas están los colados, el trono, hay un poco de oligas de arroz. Ya que se ha hecho el caballón, le saca todo el tiempo. Ah, le saca todo el tiempo. Le saca todo el tiempo. Vamos a ver. Hay muchos que tenían problemas, y la gente tiene todo bastante bonita. Sobre todo es que no está nada de sucia, como hay personas que cuando visitan un lugar lo primero que haces es dejar la basura. Y esto está tan aseado, está tan bonito, está haciendo eso ahí. Pásame para ver ahí. Voy a poner un pie ahí. Sí, ya muchísimo. Mirá que lindo se mira. Me voy a ir así. Tómame una foto, ¿eh? ¿Entre el video o que salga la foto? Entre el video o que salga la foto. Está muy bonito y todo. Así podemos ver unos sapitos también. Porque la escuaja. ¿Ferjado no hay acá? Para poner unas cuantas filapias ahí. ¿Me lo lleve a la purchaseda? ¿Me lo lleve? Lo lleve a la piscina. ¿Me lo lleve? Lo lleve a la chодera. de Joel, no te voy a dejar caer ahí, techo que te voy a dejar de ir de tropa. Durante a Lucy, yo me lo voy a ir a recoger, ya siento mi teléfono ahí en el lado, espero que les haya gustado toda esta serie de videos, hicimos lo que pudimos y bueno en este caso nos hubiera encantado quedarnos verdad, a bañarnos, pero no traemos mucha ropa y el viaje que nos espera está largo, esta era la pozona la que me está bajo él, está bastante bonito, un lugar retirado, queda en un canzoncito y lo mejor de todo es que la gente lo tiene bastante lindo y eso es muy importante para la naturaleza, un lugar cuando es llamativo y que la gente lo conserve, eso es bonito, que no arruinemos nuestro mismo medio ambiente. Si, porque está bien aseado el lugar, excelente, bien bonito, y usted Dantaiso que opina? No, es que es un lugar muy bonito, hace más que el tiempo no lo llevamos bien, porque hubiera gustado bañarlo, más como se ven como agua cristalina, aguas verdes. Así es que gracias por habernos acompañado, nos veremos a la próxima, saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.